Hola chicos, hoy he venido con unos amigos, a ver si los conocéis. Esta se llama Alegría, está siempre contenta y lo más importante es que siempre ve el lado bueno de las cosas. Este es Ira, está siempre muy enfadado, mirad que cabreo tiene. Esta es Tristeza, está muy triste. ¿Habéis estado alguna vez tristes? Esta es Asco, le da un poquito de asco las cosas. Y este es Miedo, tienen mucho miedo. También hemos sentido miedo, ¿verdad? Bueno, pues hoy he venido con ellos para hablaros acerca de las plantas, ya sabéis, y de las flores. Ya sabéis que estamos en primavera y la mayoría de plantas y árboles que tienen flores salen ahora en primavera, no todos, pero la mayoría sí. Entonces, si tenéis una planta en casa, yo quiero decir una cosa. ¿Qué quieres decir? Pues que yo quiero decir eso. Mirad, yo tengo una planta en casa que está siempre muy brillante, salen las flores y está muy grande, muy bonita. ¿Sabéis cómo lo hago? A ver, Alegría, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues lo primero que todo que hay que hacer es que a las plantas tenemos que hablarles, como si fueran personas. Son seres vivos, no son personas, pero son seres vivos. Hay que hablarles, hay que echarle agua, no mucha, porque si no se ahogan y las podemos poner muy malitas, ¿eh? Y también les tiene que dar la luz. No todo el día, pero sí le tiene que dar la luz, ¿vale? No pueden estar a oscuras. Pero yo digo una cosa. Hola, ¿qué panto yo? Dime, tristeza, ¿qué pasa? Pues que yo tengo una planta en casa, pero no tiene flores, solo tiene hojas verdes. Y yo quiero flores. Bueno, no pasa nada. Tristeza. Te puedes comprar una planta que tenga flores, porque se ve que tu planta no tiene flores. Hay algunas plantas que no tienen flores, solo tienen hojas verdes. La tuya es lo que le pasa, que solo tiene hojas verdes. No te preocupes, porque si algún día alguien te regala una planta o tú te la compras, será con flores para que así puedas tener flores. Y la tuya será solamente con hojitas, no pasa nada. Entonces, ¿yo no puedo tener plantas o qué? Claro que sí, pero no les puedes decir así nada enfadado, ¿eh? Porque si no se pondrían muy tristes, tienes que hablarles bien. Bueno, lo voy a intentar. No sé yo, no sé yo. Bueno, chicos, entonces, ¿vosotros sabéis lo que son las semillas? ¡Piii! Yo no quiero nada de semillas ni de plantar nada. Pero vamos a ver, asco. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Porque yo no quiero plantar plantas. ¿Tú has tenido alguna vez una planta? La verdad es que no. Bueno, pues, este es el momento. Ahora vamos a explicar en un vídeo después cómo puedes tener una planta en casa. Pero no voy a comprarla. No hace falta. Puedes esperar en tu casa a que crezca. Ahora te voy a decir. Vale, ¿pero no me va a dar asco? Seguro que no. Ya verás. Si las plantas no dan asco. Son muy bonitas. Entonces, ¿lo que iba diciendo? ¿Vosotros sabéis lo que son las semillas? Por ejemplo, ¿sabéis que tenéis semillas en casa? Ah, ¿no lo sabíais? Pues sí. A ver, voy a pensar. A ver, a ver. Las lentejas. Las lentejas son semillas. ¿A que eso no lo sabíais? Sí, sí. Vamos a plantar lentejas. Ahora después vamos a ponernos un vídeo de cómo tenéis que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero yo no voy a saber hacer eso, madre mía. Pero miedo, no te preocupes. Que ahora vamos a explicar en un vídeo cómo se hace. Tú sigue paso a paso lo que vamos a hacer y ya está. ¿De acuerdo? Bueno chicos, pues no os perdáis el siguiente vídeo que os vamos a enseñar cómo se planta semillas en casa para tener una planta. ¿De acuerdo? Un besito. Adiós. Hasta pronto. Bueno chicos, después de este vídeo podéis ver el vídeo que hemos puesto que es para plantar semillas en casa, que son lentejas que tenéis en casa, unas poquitas en un vaso de plástico. Y ahora vais a ver cómo se hace para los que no sepáis hacerlo, ¿vale? Después, cuando se hagan grandes, las podéis pasar a una maceta. Les ponéis tierra y pueden seguir creciendo, incluso pueden salir flores. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo con estos muñecos tan chulos y que hagáis vuestras semillas en el vaso para que se hagan plantas y las mandéis que las veamos. ¿De acuerdo? Un besito. Adiós. Os queremos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!